Música Sigue bailando, sigue bailando, que sigo bailando Súbalo brazo, suba los brazos Súbalo brazo, que toma los brazos Mueve los hombros, mueve los hombros Mueve los hombros, que toma los hombros Taché una vuelta, taché una vuelta Taché una vuelta, ataché una vuelta Sube de la palma, súbe de la palma Sube de la palma, que suele de la palma Siga bailando, siga bailando Siga bailando, que siga bailando Péguese brinco, péguese brinco Sigue el brinco, que peguese brinco Haga la rueda, haga la rueda Haga la rueda, que haga la rueda Sigue la rueda, sigue la rueda Sigue la rueda, que sigue la rueda También pareja, también pareja También pareja, también pareja Haga el relajo, haga el relajo Haga la rueda, que haga el relajo Sube de la palma, súbe de la palma Sube de la palma, que suele de la palma Sube de la palma, suele de la palma Sigue bailando, mi gente Hermoso Siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando, suma los brazos, suma los brazos, suba los brazos, dación la vuelta, dás una vuelta, cruce la palma, denuncie la palma, suena la palma, que quedi la palma. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Furo sabor! ¡Furo sabor! ¡Gracias! Ok mi gente hermosa, nos acompaña esta noche. Quiero que me acompañe, dar como unifica la canción, la letra. Cuando yo siga, sigan bailando, vamos a seguir bailando. Cuando yo diga, levanten los brazos, le vamos a levanten los brazos. Venga, de brinco tenemos que brindar. ¿Ya están listos? Ok. ¡Eximpleo de los hombres! ¡Con la vida de las mujeres! Sigan bailando, sigan bailando. Sigan bailando, sigan bailando. Suban los brazos, suban los brazos. 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 Dale, puntos crucan. Hablesotras, desplaza pesadas yritudo velo. Justiad la bola, dulse la banda. Sube la banda, det Hook la barヤ. Y grande. Ok, mi gente, ahora sí ya me entendieron, pero lo vamos a hacer mucho mejor, porque nos están grabando para la televisión, producciones de viernes, los mejores eventos, se están grabando para la televisión. Queremos que esto se difunda a cada rincón del hijo de Tehuetepecu, Ajaca, México. Es un recuerdo que traemos esta noche. ¿Esta noche para qué? Para que la gente hermosa de diferentes lugares venga a visitar la purísima concepción. Ustedes saben, cada uno de ustedes, de que ella es milagrosa. Un aplauso para la purísima concepción. Ok, ahora me vamos a acompañar, como le indican la canción. Música que un chica en la rueda mi pareja la pierna de caja la pierna de caja agregando 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 que agregando suele la pata suele la pata que suele la pata las 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 ¡Eso es un abrazo! ¡Qué bueno, hermano! Esta noche quiero regalar un disco donde estuvo presente los emblemáticos en vivo